Funcionarios de la Alcaldía Municipal del municipio de María la Baja, Bolívar, rescataron a un hombre que fue encadenado por sus padres durante 20 años en un pequeño cuarto en el que dormía, comía y realizaba sus necesidades fisiológicas en un agujero adaptado artesanalmente en el lugar. Los padres del individuo aseguran que tomaron esta decisión cuando el afectado tenía tan solo 16 años. Tras la denuncia realizada por un medio de comunicación local, se dio a conocer la situación de Davis Miguel Álvarez, quien fue sometido a estos vejámenes por sus progenitores, quienes aseguran presentaba actitudes violentas, de las cuales especialistas en la salud establecieron que no estaban asociadas con algún problema psiquiátrico. Ante la situación, el padre del joven lo encadenó y encerró en su habitación, alegando que las agresiones eran producto de un maleficio. La Secretaría de Inclusión Social y de Salud se dirigió recientemente al domicilio para restablecerle los derechos a la víctima y rescatarlo de estas condiciones inhumanas. De manera paradójica, el padre del individuo se pronunció tras la intervención asegurando que se sentía feliz y contento porque por fin su hijo iba a salir sano.